Me llegué hasta los tribunales para hacer una denuncia penal por asociación ilícita, fraude a la administración pública contra el intendente municipal, el tesorero y bueno, la ex presidenta del consejo deliberante que a su vez también había sido secretaria de Hacienda de la municipalidad de Tilcara. Un informe que existe de los 46 cheques emitidos por el intendente de la municipalidad de Tilcara. De esos 46 cheques, 38 cheques fueron vendidos, digamos así, por el señor Pedrosa que era el que tenía los cheques. Estos 38 cheques hacen un monto de 32 millones de pesos que Tilcara ya tendría de deuda. Aparte de eso, digamos, la justicia ya tiene ejecutado por un monto de 7 millones de pesos que ya Tilcara estaría debiendo. Esto, digamos, si nosotros nos vamos al informe que nos presenta el Banco Macro, está el destino de los endosatarios, digamos, de quienes son los poseedores de los cheques. Nos muestra también la claridad de que el señor intendente firmó los 46 cheques a nombre del señor Pedrosa que no le tendría que haber firmado en ningún momento, que hay una cuestión acá de una irresponsabilidad del señor intendente, también del señor tesorero, porque ellos son los dos que tienen la firma puesta en los cheques.